Oye, tenemos reinas hoy día, caben más que hoy, las presentamos de inmediato, la primera comenzó en rojo y después decía el libreto así, dejo tiritándolos con timbano. Me refiero a Yamna Lobos, quien fue reina de la Pampilla en el año 2006. ¡La Cococera! ¡Yamna Lobos! ¡Yamna Carolina Lobos! ¡Yamna Lobos! ¿Cómo está, Yamna? Bien, ¿qué recuerdos tiene aquel año, reina de la Pampilla, una de las fiestas más grandes de nuestro país? Te voy a dar recuerdos súper bonitos y algo que ahora lo voy a decir, porque en ese tiempo a mí me dijeron, me dijeron de la, no voy a decir quién, específicamente me dijeron, Yamna, que te vaya muy bien en la Pampilla, porque tú no. ¡No! ¿Cómo te dijeron que estaba arreglado? ¡No! Claro, no voy a decir por qué, que me iba a ganar, pero en ese momento yo, así como que dije, no, ¿cómo? ¿Me la tengo que jugar? Y gané. Y después llegué ahí con la corona y el diario, la foto en el diario, súper contenta. ¡Toma, cachito, mamá! ¡Toma! Y después nos va a contar quién fue esa persona y quién supuestamente iba a ganar. Ya. ¡Muchachos! Vamos a ver allá. Oye, Yamna, tú fuiste reina de la Pampilla en el 2006, tenemos imágenes tuyas también. 2006. Por favor pongan atención a esto, porque esta es una de las fiestas masivas más importantes de nuestro país. Y si no me equivoco, se hace por ahí por el 18 de septiembre. Así es. ¿Quién vota ahí, Yamna y un jurado? El jurado, no, la gente. La gente con la entrada, bueno, en ese tiempo era así. ¿De votación popular? Sí, pero por eso tienen que llenar un cupón y ellos dicen. ¡Qué estupenda! Llenan un cupón a la entrada y eso se deposita en unas urnas y después al final de la competencia obviamente los ven. 40.000 personas. 40.000 personas aproximadas. Increíble, ¿no? Sí, una tremenda fiesta. Hay una tremenda fiesta nacional. Tú sabes que mi sueño es animar la Pampilla, pero nunca he podido, porque yo, por lo general para el 18, no soy de los que digo, ¡ay, hay que capitalizar! El 18 hay que compartirlo en familia. ¡Qué lindo! No te voy a necesitar trabajar en eso. Espérate nomás que te pongan ahí un... Es verdad. Un buen chico. Por plata baila el mono. Yo soy de ahí con mi carne rica, buenos platos de ahí nacionales. Yo no te voy a preguntar nombres. ¿Con quién te tocó competir el año de la Pampilla? En ese tiempo estaba Pamela Díaz. ¿Ya? Y alguien más que no me acuerdo de quién más era. ¿Y Felipe Camo animado? ¡Claro! ¡Ah, no! ¿Quién es? Uy, igual a Felipe Camo. Sí, bueno, yo en realidad tenía... No esperaba ganar, porque cuando me dijeron eso acá en Santiago... Espérate, ¿qué te dijo que iba a ganar? ¿Ah? ¿Qué te dijeron que iba a ganar? En ese tiempo Pamela Díaz, porque era muy popular. No porque estuviera arreglada ni nada, porque ella estaba como la fiera, la onda así, entonces... Muy popular. Y le ganaste a la Pamela Díaz. Lo sentimos, no te vamos a acompañar porque no vas a ganar. ¡Qué esperto! Y ahora, y después de irse vuelta a todos los pronósticos. Claro, o sea, yo no me lo esperaba, de verdad quería participar, iba con mi bolola en ese tiempo, entonces también era como un paseo. Más fiola. Más fiola, y en realidad lo pasé súper bien y gané. Oye, está con nosotros también, de Scarlett.